Música Comenzamos en este momento Cádiz contigo. Es la 1 y 31 minutos del mediodía. Sean todos ustedes bienvenidos, después, bienvenidos y bienvenidas, después de un día maravilloso como fue el de ayer, el Día de la Madre de todos los gaditanos, un día que aunque ella no salió a las calles, todos sus hijos, o casi todos sus hijos e hijas, fuimos a visitarla al convento de Santo Domingo, a nuestra casa, a la casa de nuestra madre, y ahí estaba el padre Pascual Santurio, mimándola, queriéndola y recibiendo a todos los fieles, como él solamente sabe hacerlo, mimando cada momento, cada segundo y cada palabra, así que enhorabuena y muchísimas felicidades. Comenzamos este jueves, no es lunes, es jueves, estamos a 8 de octubre de 2020 y como cada día vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestro queridísimo profesor José Antonio Hernández Guerrero, que hoy nos habla, presten muchísima atención, porque hoy nos habla de cómo tenemos que manejar bien los frenos, esos frenos de la vida, para que después no haya desenfreno. Buenos días, José Antonio. Hoy, queridas amigas y amigos, podríamos reflexionar sobre la conveniencia de manejar los frenos para evitar los desenfrenos. Opino que sería saludable para todos aprovechar las restricciones impuestas por el imparable desbordamiento del coronavirus, y estaría bien que, por ejemplo, revisáramos las maneras de divertirnos con nuestros familiares, compañeros y amigos, porque es normal que deseemos, a veces con ansiedad, expresar nuestra alegría de manera libre y espontánea. La dura lucha diaria para sobrevivir nos exige descanso, diversión y juerga. Es cierto que nuestras fiestas son modelos heredados de nuestra cultura y expresiones directas de nuestra identidad, pero es necesario que en determinados momentos seamos capaces de usar el freno con el fin de que el desenfreno no nos conduzca a la pérdida del bienestar personal, familiar, profesional y social. A veces no caemos en la cuenta de que la destreza en el manejo de los frenos es uno de los rasgos que nos diferencia de los demás animales. Los deseos tan vehemente de disfrutar tienen que ver, quizás, con la necesidad de apagar el temor que en estos momentos nos invade de la proximidad de un final inevitable. Es posible que busquemos, de manera inconsciente, que se desvanezca la certeza de nuestra desaparición física y que tratemos de evitar que tan rápidamente se imponga el olvido. Por eso, quizás empujado por la fuerza de los medios de comunicación, aspiramos a participar en los espectáculos, en las concentraciones, en los botellones, en las fiestas, en discotecas y en reuniones de familiares y de amigos. Deberíamos tener en cuenta, sin embargo, que los datos publicados confirman que más de la mitad de los brotes registrados en las últimas semanas están relacionados con fiestas en lugares de ocio nocturno, en discotecas, en reuniones familiares o en espacios improvisados que constituyen unos caldos de cultivo ideales para favorecer el contagio del dichoso virus. Esta urgencia de diversión explica el disjusto que muchos muestran por la supresión de fiestas populares. Esos espacios de alegría y de espectáculos competitivos, esos augurios de victorias personales, que en esta situación puede conducirnos a la enfermedad y a veces a la muerte. A todos, a la familia, a la sociedad y a los medios de comunicación, nos compete la obligación de poner los remedios para crear un clima de convivencia, un ambiente de alegría e incluso una atmósfera de fiesta, pero cumpliendo con respeto y con exactitud las normas, que son los frenos dictados por las autoridades competentes de acuerdo con las pautas trazadas por los profesionales de la salud. Buenos días. Gracias, querido José Antonio Hernández Guerrero. Bueno, y ahora seguimos. Vamos a conocer algunas de las muchas noticias destacadas de este 8 de octubre. Se lo decíamos al principio, al comienzo del programa, días grandes en el convento de Santo Domingo, visitando a nuestra patrona a pesar de los pesares. El martes disfrutamos del hermoso pregón de Juan Mera Gracia y ayer, Día de la Virgen del Rosario, cientos y cientos de devotos aguardaban en la cola para visitar a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, en el Día de su Santo, en el que los rezos, la historia, se mezclaron con las hermosas marchas de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada. La poesía y los cantes por alegría en honor de la patrona de Cádiz mezclados con los vivas emocionados de los fieles y de los cofrades fue una intensa y emocionante fiesta de nuestra patrona, los vividos estos días atrás y ayer en concreto. En más de uno y en más de una le sacó más de una lágrima. Bueno, pues dicho esto, sobre el resumen de estos últimos días con motivo de la fiesta grande que tiene Cádiz, Andalucía se ha despertado hoy con 70.000 personas confinadas, que se dice pronto. Los hospitales vuelven a ser, vuelven a haber reducido el número de pacientes con COVID en el segundo día consecutivo con récord de contagios. El aumento de nuevos casos asciende a 1.907, el mayor de la pandemia en una sola jornada. Dos muertos y 164 positivos más en otro día complicado, en esta ocasión en nuestra provincia. Los fallecidos son residentes del Centro de Mayores de Valdelagrana. Hasta la fecha, las muertes en la residencia Portoluz asciende ya a 18 tras las dos últimas notificadas precisamente en el día de ayer. 121 pacientes permanecen hospitalizados, 21 de hoy en la UCI, en nuestra provincia de Cádiz, y 31 pacientes más han sido dados de alta, por lo que los curados son ya 3.592 en nuestra provincia. Y Salud va a realizar mañana más de 300 test a los vecinos de Borno. Van a ser citados para el cribado masivo. Hay que decir que Borno es el segundo pueblo de nuestra provincia con mayor tasa de positivos. Y los héroes del confinamiento serán los Reyes Magos de Cádiz. Bomberos, sanitarios, policías o detallistas de los mercados van a encarnar a sus majestades los monarcas, el cartero real y la estrella de oriente de este año 2020. La Asociación de los Reyes Magos homenajea así, de esta manera, a los colectivos por su labor en esta pandemia que tanto está haciendo sufrir. El viernes 16 de octubre vamos a conocer los nombres de las personas elegidas. Y bueno, la Fundación Cajasol tiene hoy jueves una doble cita cultural que no podemos faltar. Tenemos que ir ineludiblemente. Por un lado, la inauguración en la Plaza de San Antonio por la mañana de la exposición de Tierra de Sueños de Cristina García Rodero. Y por la tarde, la presentación en la sede de la Fundación en la Casa Pemán de un libro que lleva por título Italo Calvino, el escritor que quiso ser invisible con el que Antonio Serrano Cueto ganó el premio de biografías a Antonio Domínguez Ortiz. La obra de Serrano Cueto es un trabajo excepcional ya que estamos ante la primera biografía en español sobre la figura y la obra del escritor italiano Italo Calvino, uno de los grandes fabuladores europeos del siglo XX. Antonio Serrano Cueto. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un importantísimo libro. ¿Cómo surgió la idea de hacer su biografía y de darla a conocer, Antonio? Pues surgió en torno al año 2008 aproximadamente. Yo, desde muy jovencito, empecé a leer a Calvino, sobre todo empecé por El varón rampante, luego por sus demás novelas del ciclo fantástico, y con los años me fui acercando a otras de sus obras, como por ejemplo Las ciudades invisibles o Marco Baldo. Entonces, en el año 2008 aproximadamente, me di cuenta que había un vacío en España y que merecía la pena recuperar la figura de Calvino a través de una biografía, puesto que la editorial Ciruela estaba sacando toda su obra narrativa traducida, pero aún faltaba un texto en el que se hablara de su vida de manera pormenorizada. Entonces, me animé, sobre todo cuando descubrí cómo eran sus padres, sus padres científicos, o cómo Calvino había estado combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en la montaña como partizano. Entonces, me di cuenta que ahí había material para una biografía. Estupendo, pues esta tarde es la presentación. ¿A qué hora va a ser y por qué no nos podemos perder esa presentación y sobre todo comprar el libro? Bueno, es a las ocho. El problema de los actos ahora, como ya sabéis, de sobra es el aforo, claro. Hay un aforo en la fundación, me han dicho, de 40 a 40 asientos y al lado se va a proyectar en una pantalla en la sala contigua se va a proyectar por si llega más gente, ¿no? Pero bueno, la razón es para ir porque, hombre, siempre escuchar hablar de Calvino y de alguna de las anécdotas que contaré de su vida muy divertidas merece la pena. Y luego comprar el libro sin lugar a dudas, claro, es una de las novedades y yo espero que tenga mucho éxito. Antonio, te esperamos aquí otro día para que nos lo cuente más profundamente toda la historia y todas las anécdotas de Italo Calvino. ¿Cuántos libros has escrito, cuántos has publicado hasta el momento? Bueno, en mi caso hay que dividir dos aspectos. Uno es el académico, el universitario. Yo soy profesor de universidad y por tanto investigador universitario en el que tengo publicados varios libros y muchísimos artículos. Y luego la faceta literaria. La faceta literaria que entiendo que es por lo que me preguntas, pues tengo en torno a ocho o nueve ahora, no recuerdo exactamente cuán, el número, pero ocho o nueve sí que serán. Este puede ser el noveno posiblemente. Bueno, pues será un placer ir esta tarde a la presentación y recibirte aquí un poquito más adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta siempre. Adiós. Bueno, y ahora nos quedamos el próximo sábado, pasado mañana, se celebra en el mundo entero el Día Mundial de la Salud Mental y con ese motivo hemos aprovechado para invitar a Cádiz contigo a un hombre al que queremos muchísimo, al que lleva muchísimos años desde la presidencia de la asociación FINE luchando, ¿verdad? Por la salud mental y por tantas y tantas personas que la padecen, hombres y mujeres, comenzando por su hija, que fue uno de los motivos por lo que se metió y es presidente desde hace lo menos doce años. Manolo, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Y vienes muy bien acompañado. ¿Quién es la persona que viene contigo? Preséntanosla. Bueno, él es José Lorente Ibañe, es uno de los usuarios más veteranos que tenemos allí en la asociación, una persona que llegó al principio cuando estábamos nosotros y que la ha participado en toda la vida que hemos tenido hasta ahora en la asociación y ha desempeñado distintos roles y distintas situaciones y últimamente desde hace año y medio largo lleva con otro de los usuarios el huerto urbano que tenemos aquí en Cádiz que la verdad es digno de verlo y de constatarlo porque está dando un resultado muy bueno gracias a su trabajo y a los colaboradores. A la perseverancia y la constancia bienvenido José y sobre todas las cosas premio porque eso no lo ha dicho el presidente que acaban de conceder que por eso no viniste y hace dos o tres días que es cuando teníamos la cita te acaban de conceder un importante premio el premio FEAFE Andalucía por tu trayectoria personal felicidades muchas gracias ¿Por qué se le concede este premio Manolo? Dentro de los premios de FEAFE que ya llevan 15 años hay distintas modalidades una de ellas es la persona que tiene problemas de salud mental que tiene trastornos y eso que ha tenido una trayectoria o bien dentro de su ámbito personal o bien dentro de las asociaciones y este año se ha distinguido precisamente a José por su trabajo y por su trayectoria porque la verdad es que él ha aportado mucho pero también él ha crecido dentro de su capacidad y dentro de sus valores personales y eso es importante para la asociación Hay que decir que tú eres sociólogo Así es Me decía micrófono cerrado que estaba escribiendo que la pandemia yo le preguntaba bueno te lo voy a preguntar en vivo y en directo ¿Qué ha supuesto para ti el confinamiento la pandemia José? Pues la verdad es que yo lo he pasado bastante bien porque Serás el único de todos Sí de los pocos No porque tenía menos trabajo Sí Y he podido dedicarme a mis hobbies a la lectura a la escritura que me gusta a mí hacer en mi tiempo Bueno estás escribiendo un libro gracias al confinamiento Está escrito ya Ya está escrito ¿Y de qué va el libro? Bueno el libro son relatos de temática diversa que tocan algunos aspectos conflictivos en la sociedad actual como es el tema de de la mujer de los inmigrantes de la gente que pide derecho a una muerte digna gente con enfermedad mental tocan aspectos sociales la mayor parte de los relatos Bueno estamos ya locos por tenerlo aquí por leerlo tienes que traerlo Manolo te sentirás sumamente orgulloso ¿no? Sí sí bueno quizá haya que resaltar eso no porque nos tengamos con el flore porque no perseguimos las flore pero tenemos un grupo un grupo importante de bueno se le llama usuarios son personas que tienen algún tema algún problema de salud mental pero que a través de su de su trayectoria de su trabajo del caminar con nosotros han ido evolucionando y por ejemplo el periodista que elabora las revistas que lleva ya que las tenemos aquí maravillosas que lleva ya más de 10 años y que está considerado una de las dentro de salud mental en Andalucía incluso en España una de las mejores revistas él es otro de los que están dentro de la asociación y además es un trabajo muy digno e incluso ha estado premiado también él ha estado premiado por este trabajo tenemos algunos que llevan los talleres que se reposalizan los talleres como vidriera como el caso este del huerto ecológico tenemos otros que llevan el tema de manualidades el tema de musicoterapia y batucada que es otro de los otros el que también tienen temas deportivos que tratamos de generar una serie de programas talleres el taller de radio también el teatro es un grupo de teatro que lleva ya prácticamente 12 años que incluso han actuado han actuado en toda la provincia incluso en Sevilla y Málaga estos que estamos tratando porque para nosotros es una terapia importante porque es socializar y al mismo tiempo comunicar y para ellos que están muy cerrados a veces en su propia patología les sirve para que se puedan de alguna forma ir creciendo dentro de su propia persona y dentro de esas capacidades que va recuperando y son auténticos actores yo me acuerdo de la obra de teatro que yo fui a ver cuando el 2012 cuando el bicentenario en la central lechera y pusieron en escena esa preciosa obra de teatro que bien interpretada con qué responsabilidad parecían actores pero actores de verdad de tallas como los mejores de España sí, sí, sí porque hemos tenido suerte de que de este grupo de gente el mismo José ha sido uno de los actores ¿ah, también? originales que estuvo trabajando con Leticia con, bueno yo digo nombres pero Manolo Guti me van a perdonar ellos es que habría que resaltarlo porque han contribuido y además han aportado ese trabajo mujeres y hombres que han servido para que ese grupo esté creciendo y hoy se considera uno de los dentro de salud mental y dentro de la asociación uno de los más importantes que hoy en día hay en España y cómo vamos a celebrar ese día mundial de la salud mental en esta época en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir ¿el sábado tenéis programado hacer algo? Sí, el sábado hay lo que se llama la iluminación que se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento de las puertas de tierra que se hace todos los años y se tiñe de color verde que es el color que nosotros siempre hemos elegido y nos reunimos allí en las puertas un grupo de usuarios familiares y de personas colaboradoras ¿a qué hora? sobre las nueve de la noche nueve de la noche nueve y media de la noche sobre esa hora y al mismo tiempo también se ha hecho en el ayuntamiento una lectura del manifiesto con ha participado la concejal porque con esto de que el alcalde está hoy debajo y el accidental tenía una agenda ocupada ha sido la concejal a la que además queremos agradecer su buena disposición y su ayuda de Ana Elena Elena Fernández que es la concejala de Asuntos Sociales que nos ayude y colabora igual que Eva Turío por ejemplo que también ha sido una persona que siempre le ha ayudado en la asociación son personas muy sensibles ante el tema y que al mismo tiempo queremos agradecerlo que ha habido un acto con ellos y con un grupo donde ha salido el manifiesto y va a participar también el concejal de Asuntos Sociales de Diputación don David de la Encina vamos a tener otro acto junto con ellos trata de difundir y dar a conocer un poco los temas que más candentes tenemos ahora mismo ¿cuáles son esos temas? que incluso habría que siempre estamos reivindicando la falta de recursos pero sobre todo recursos del tipo sanitario sociosanitario como puede ser la residencia de Faisen como puede ser el hospital de día que no hay aquí en el área de Puerto Real o como la comunidad terapéutica que tampoco existe en Agesira la tenemos demandando hace tiempo una serie de recursos que no que no se están realizando pero también y lo más importante son los recursos humanos desde hace 15 años la plantilla no ha cambiado estamos hablando de psiquiatras estamos hablando de psicólogos clínicos estamos hablando de enfermeros especializados en salud mental y de auxiliares y terapeutas que no que no han cambiado y está parado y estamos demandando que tenemos ahora mismo somos un 25% comparativamente con la media de Europa en cuanto a recursos humanos que eso me parece que estamos en una situación muy precaria y está afectando está afectando a la tensión de salud mental sobre todo ahora que con el COVID con la pandemia está creciendo de una forma importante todo el tema de ansiedad depresión tema de suicidio que hay personas que están solas personas que no tienen que no están conviviendo que no se le atiende y que eso está generando una mayor incidencia y si no se toma con 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 una cierta importancia todo lo que está pasando no sé lo que va a pasar de aquí al futuro con la importancia que tiene es la salud mental el área más desatendida de la seguridad social por ejemplo nosotros siempre lo hemos dicho y además lo hemos dicho en todos los los foros en todas las las situaciones que es la cenicienta la cenicienta de de la salud claro porque una persona con enfermedad mental con que tenga un recurso para para atenderle y estar y los centros pero que se emplea quizás en otra patología la décima parte o la quincea parte y no y no se está no se está invirtiendo en salud mental con la medida que se ha invertido con otras patologías que bueno que son importantes que le consideramos que son necesarias pero que claro la salud mental está muy desasistida por ahora y viento y además un programa que era el asertivo comunitario que lo habíamos demandado hace muchos años para que se atienda a las personas en su propio ámbito en su propio entorno que es el tratamiento asertivo comunitario no se está haciendo nada y claro una persona que no sale de su casa que está encerrada que no hay manera de que de que se le saque de su propia habitación o su casa que cada vez se detalle y rama tiene que haber un equipo que sea que vaya allí al domicilio que le vaya atendiendo que le siga el tratamiento que el terapeuta que le ayude el psicólogo que le vaya para sacarlo nosotros intentamos desde las asociaciones pero es muy complicado y todo eso dentro de los entornos que incluso son de personas sin hogar en el entorno por ejemplo en barriadas que están un poco dejados de la mano de Dios que no se llega a ellos si no existen estos equipos no se puede atender están desasistidos completamente esa es una de las de las mayores demandas que estamos realizando ahora mismo ahí no hay que desasistirlo para nada señoras y señores mire que es dato cerca de mil millones de personas viven mil millones de personas que se dice pronto viven con un trastorno mental y tres millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol que es una de las cosas que da el trastorno y la depresión y una persona una persona se suicida cada 40 segundos que se dice pronto José y cuéntanos cómo es ese huerto tan maravilloso que habéis puesto desde hace me has dicho un año dos años dos años cuéntanos cómo surgió y cómo está en este momento pues el huerto fue una reivindicación que tuvo Faen desde hace bastante tiempo que al final el ayuntamiento no cedió un terreno el terreno estaba en malas condiciones así que tuvimos que retirar escombros limpiar aquello arrancar todas las malas hierbas entonces compramos una molita para arar el terreno trajimos tierra de calidad con abono y preparamos bien aquello pusimos un riego automático y desde entonces está produciendo verduras pues en gran cantidad que bueno que bueno cómo es el día a día allí en el huerto el día a día en el huerto pues siempre surge algo regar la compostera porque tenemos una compostera para los residuos orgánicos convertirlos en abono ecológico entonces siempre hay o quitar malas hierbas arreglar un una línea de riego que se ha estropeado en época ya más avanzadas cuando las plantas están grandes la recolección ahora mismo en qué tiempo estamos de recolección ahora estamos al principio de la temporada de invierno hemos plantado coles coliflores brócoli sembrando y vamos a plantar ahora esta semana ya lo último que queda de invierno haba, guisantes patatas ajo, cebolla rabanitos brócoli coliflores cebolla patata hay que ir a verlo hay que ir a verlo qué bueno y cuántas personas son las que lo cuidan a diario pues mira como personas contratadas estamos dos Salvador Cantos y yo pero aparte viene siempre algún voluntario se pasan los vecinos a comprar a llevarse algo de verdura tenemos a otros voluntarios Salvador Ainhoa Carlos y luego con lo que se va recogiendo es para vosotros para las personas de allí de la asociación gente conocida de la asociación amigos nos dan una gratificación voluntaria y que reinvertimos compramos a lo mejor una mesa de cultivo claro lo que hace falta un semillero queremos poner vamos mejorando la infraestructura del huerto qué bueno Manolo tiene un gran valor pero sobre todo es el trabajo de ellos hay que hay que agradecérselo a ellos tienen un contrato pero vamos un contrato de 8 10 horas que ellos realmente 10 12 horas pero vamos los sueldos no a la semana pero que el sueldo es muy bajo pero vamos le sirve de ayuda de motivación de incentivo y tener un algo por qué levantarse eso que es importante lo importante para ellos la persona que tiene un trato mental le cuesta mucho trabajo el hacer una rutina diaria sobre todo de cara a un trabajo y nosotros lo que tratamos es que ellos se impliquen y se responsabilicen una tarea aparte de los talleres y todo lo que tengan que desarrollar para que de esa forma les sirva todo durante todo el día de una motivación de algo para el que hacer y que tenga una utilidad y sentirse responsable de que algo salga bien gracias a él y es responsable además que es importante no tratarle simplemente de un enfermo que lo está ahí y se pasa horas y horas jugando y la pastillita y ya está no, no, no ellos son muy útiles y pueden hacer mucho y tomen responsabilidades y que lo asuman y que lo realicen claro hay algo que te gustaría hacer y que no te dejan o que no puedes hacerlo por cualquier motivo José bueno siempre estamos metidos en dinámicas en la asociación que siempre hay alguna divergencia de opinión en cuanto a algún aspecto y me gustaría desarrollar a lo mejor una mayor participación e implicación de las personas con trastornos pero bueno eso requiere sus procesos sus tiempos claro y además que todo imagino yo Manolo y José que todos no tienen la inteligencia ni la misma cultura unos de otros no hay de todo como en todas las personas hay de todo no tenemos personas que tienen poca formación y que al mismo tiempo se les está ayudando porque hoy había un caso allí porque estaba allí que era Luis que él ha tenido una fuerza voluntad enorme ahora está terminando el bachillerato y quiere quiere hacer la carrera de Derecho ¿qué edad tiene? Luis tiene unos 30 ¿no? 28 o 30 años Luis y es encomiable porque les ha hecho porque venía de una formación ha estado en centros adultos para ir sacando el tema de secundaria el acceso a la universidad eso ahora está con el bachillerato terminándolo para hacer y claro es que eso es importante que tengan ellos un incentivo él se mete conmigo y dice yo voy a tener igual que tú digo pues ojalá me pase no a mí si no me pasa qué alegría qué alegría tener ilusión ¿verdad? que no se pierda nunca la ilusión y es verdad y hay otros que no otros que le cuesta pero que le estamos tratando sobre todo el trabajo de la psicóloga es importante muy importante el trabajo nuestro y todo eso sale de vuestro bolsillo claro claro las subvenciones y las ayudas que no hay otra y esa es la principal dificultad que tenemos porque todos los años no sabemos qué va a ocurrir para el próximo curso y si vamos a tener la misma ayuda las mismas subvenciones o si la cosa se va a reducir con las circunstancias que hay entonces ahí estamos hasta ahora ha ido bien pero no sabemos el futuro como dice la canción el futuro está en oscuro José ya se nos ha ido el tiempo qué le diría a todas las personas que nos están viendo y escuchando con motivo de este día mundial que celebramos este sábado el día mundial de la salud mental bueno que si tienen algún problema de salud mental que no tengan miedo a reconocérselo ante sí mismo y ante los demás que busquen ayuda en profesionales en la familia en amigos que se puede hacer de todo que no tengan miedo a los estereotipos y a las generalizaciones porque cada uno tiene un camino y unas habilidades y unas capacidades y no tienes que limitarte por preconcepciones de lo que es una persona con salud mental oye tú lo tuviste tú tuviste esos miedos mucho de lo que comentas desde luego que sí yo cuando me empecé a tener delirio no comprendía cómo estaba pasando aquello y aparte es difícil de gestionar por cualquier persona porque es una persona que está pasándolo mal que que no se sabe bien que le pasa que le pasa como ayudarle y encontrar el camino se hace poco a poco ha sido duro ¿verdad? pues ha habido algunos algunos momentos muy duros igual que ha habido otros también muy bueno de gozo la vida Manolo y usted que le dice a todas las personas que nos están viendo con motivo de esta fecha nada más que nos vemos de año en año cuando es el día mundial hay que venir más a menudo ¿eh Manolo? sí yo quisiera incluso buscar la forma lo que le pediría en general a la población a la ciudadanía que cada vez que se encuentre ante una persona que le vea síntomas que se ve que son personas que tienen algún tema mental o trastorno que valoren que son personas que tienen esa dificultad pero que que son personas normales porque hay quien tiene lo que se llama el estigma tienen cierto recelo en las personas y había que poner un monumento a la gente de Cádiz y yo soy gaditana que en ese en ese aspecto quizás nosotros hemos progresado mucho más que en otras probaciones en otros sitios pero que sepan que esta persona si él está medicado está controlado no hay ningún problema que no se tenga miedo porque a veces el estigma los medios de comunicación exageran mucho los actos que se hacen sin estar controlados porque no no es por voluntad propia es porque tiene su su está dentro de su patología pero que son la mayoría la inmensa mayoría el 99% son personas normalizadas y les invitamos a todos aquellos que quieran venir a la asociación que los vean el día a día y lo observen ¿Dónde tenéis la sede? aquí al lado en el estadio en la calle Conil de la Frontera en Conil aquí al ladito aquí al lado en la telegrafía sin hilo en la telegrafía sin hilo en frente mismo del instituto y el sábado a las 9 de la noche en las puertas de tierra ¿no? para celebrarlo bueno y esta es una oportunidad muy importante señoras y señores porque nadie estamos a salvo nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros así que echemos una mano a todas las personas que lo necesiten muchísimas gracias hasta siempre ¿sí? ¿Ibas a decir algo? Sí Manoli yo solo quería decir que invitamos a cualquier gaditano que tenga interés por la horticultura que se acerque al huerto lo visite lo conozca y que aporte lo que pueda y se lleve un buen rato porque la verdad es que está muy agradable ¿el huerto dónde está? está en en Juan Carlos I ahora en la avenida de la sanidad pública entre el 13 y el 15 entre el 13 y el 15 ¿a qué hora del día? lunes, miércoles y viernes de 9 a 1 de 9 a 1 lunes, miércoles y viernes en la avenida Juan Carlos I por el momento será de la sanidad pública entre el 13 y el 15 muchas gracias y felicidades por todo lo que hacéis hasta siempre vale, gracias y ahora señoras y señores le vamos a dar la bienvenida a Javier Fornel que nos trae esa historia inmensa de nuestra tierra hoy nos vamos a la plaza de San Martín y a la historia de la Casa del Almirante buenos días Manoli hoy en nuestro paseo por el barrio del Pópulo nos hemos venido hasta la plaza San Martín para ver nada más y nada menos que la Casa del Almirante una casa palacio que yo creo que todos tenemos en mente y que la consideramos una de las grandes casas palacio de Cádiz quizás con la Casa de las Cuatro Torres y la Casa a lo mejor del Tinte pero esta es una barroca de las más destacadas más conocida y desde luego más importante dentro del barrio del Pópulo una casa que tiene una historia singular es la Casa del Almirante de eso está claro nos lo dice el nombre el almirante es Diego de Barrio portugués afincado en la ciudad de Cádiz y almirante de la flota de Indias pero la casa no es de él la construye él que es diferente y la construye como regalo de bodas a uno de sus hijos ese hijo va a casarse con una de las principales damas de la ciudad de Cádiz con una chica una dama de la familia de la Rosa de ahí el origen por cierto del Arco de la Rosa que tenemos tan cerca cuando él el padre entrega la casa esta casa que es excepcional por dentro con ese gran patio barroco con esa escalera monástica es una auténtica joya que algún día esperemos volvamos a ver abierta cuando el padre entrega la casa a su hijo no le gusta y decide hacer algunas modificaciones en la fachada principal para eso se va a traer mármoles desde Italia rojos, negros y blancos recordando los colores de Génova la familia de la Rosa es genovesa va a incluir el escudo de los barrios en la fachada como recuerdo de quien es pero el detalle podemos decir más romántico de la casa lo vamos a encontrar en lo alto de la fachada allí él va a incluir una rosa esa rosa que es el símbolo de la familia de su esposa pero hemos dicho que la casa pertenece o fue realizada como regalo de boda por Diego de Barrios a uno de sus hijos lo más curioso es que Diego de Barrios regaló dos casas a sus hijos por sus bodas esta y la casa de las cadenas como vemos estamos ante uno de los personajes más poderosos de la ciudad no en mano era quien defendía la flota de indias y por tanto todas las riquezas que llegaban hasta el puerto de Cádiz pues ahí estaba esa historia inmensa y maravillosa de nuestra tierra que tanto nos gusta y nuestro querido historiador y escritor Javier Fornel nos la cuenta a las mil maravillas ahora vamos a hacer una pausa pero no se marchen porque nos espera el cine no se marchen no se marchen ¿Qué es esto, Paula? ¿Qué coño es esto? Lo que estás leyendo Cuenta conmigo ¿Ahora entiendes todo lo de mi padre de esta mañana? Hombre, me voy haciendo una idea ahora Supongo que seré mayor que tú Y a todos nos han cruzado con el cable y hemos dicho Mira, me voy de casa Me tengo que ir y no es porque yo quiera No puedo vivir de esta manera que me espera Si nadie me entiende, si desprecian lo que soy No podéis imaginaros todo lo que siento hoy Salgo de casa con una mochila puesta Llena de decisiones y emociones dispuestas a dar sentido y coherencia Lo que siento a juntar en una... Cuerpos, qué maravilla Es una película, es un corto Buenos días, bruto Un corto Señoras y señores De una directora, guionista, actriz, montadora Ella lo es todo Y es una genia Es una genia del cine que tan solo tiene 21 años Porque comenzó siendo muy joven cuando decidió marcharse a la capital de España, Madrid Y su nombre, quédense con él Porque seguro que va a sonar muchísimo Es Teresa Trazancos Bruto, vaya tela con quien vienes hoy Buenos días ¿Te das cuenta? Bueno, no es por presumir, pero con quien vengo todas las semanas Y hoy no podía ser menos Bueno, mira, una vez que hacemos campaña De que ir al cine es muy seguro Me la voy a quitar Y así se me entiende un poquito mejor Perfecto Oye, ¿y tú qué haces con las piernas ahí? ¿Has visto que vengo de la playa? ¿Y sin depilar? Bueno, sin depilar Es que yo soy un osito Entonces, el pelito es con natural Yo si alguna vez me veo las piernas depiladas Pensaré que me he puesto las piernas de otro De otra O de otra Entonces, como que así muy bien Hoy no ha venido así en todo el verano Y viene ahora que ha entrado el otoño Hoy he dicho, me voy A contracorriente Es que me acabo de dar un baño en la cachucha Sabes que yo vivo en Puerto Real Que me voy con mi toallita Te das un bañito Y vuelves para acá Para Onda Cádiz Ya te veo con el salitre en el pelo Con los bellos tiesos Váyatela, ¿eh? Con la camiseta de la Escuela de Cine De la Universidad de Cádiz Qué bueno, qué bueno Qué más se puede pedir Bueno, y con ella, ¿no? Y con Teresa Trasancos Teresa Trasancos Es una, a día de hoy, con 21 años Es una excelente directora de cine De momento en el formato cortometraje Pero tiene ya una grandísima trayectoria Porque Teresa desde muy pequeñita Ahora no os lo contará ella Pero se puede decir que desde los 13 años Ya empezó a dirigir cortometrajes Que con 16, 17 Se vincula desde los orígenes Con la Escuela de Cine De la Universidad de Cádiz Y sin miedo a equivocarme Es una de mis alumnas más aventajadas Tiene un talento Que de hecho Algunos de nuestros profesionales profesores La han cogido de la mano Le han dicho Mira, vente para Madrid En este caso estoy pensando En la gran productora Puyoria En Mario del Puyoria La productora de Moncho Armendariz De las películas de Moncho Armendariz Que dando clases de producción Se enamora profesionalmente De nuestra querida Teresa Y dice Tú tienes que seguir aprendiendo esto Y desde entonces está Madrid Cádiz Cádiz Madrid Aprendiendo continuamente Qué importante Perdona que te interrumpa Bienvenida Teresa Muchas gracias Es un honor muy grande Tenerte aquí con nosotros Por yo encantada Vamos, gracias por la presentación Aquí que me habéis dado Impresionante Vamos Lo que te merece Ni más ni menos Nosotros no ponemos Vosotros sois Los que está ahí aportando Muchas cosas y muy buenas Y te decía Qué importante es Que los padres Estén atentos a sus niños A sus niñas Que vean lo que les gusta Como por ejemplo Tú decías Cuando tenía 13 años Que era también la edad Que yo tenía Cuando entré en la radio Y que esté pendiente De lo que les gusta a los niños Porque de eso Va a vivir toda la vida Y qué mejor que vivir Trabajando Siendo feliz ¿Verdad? Disfrutando Trabajando Tú lo has dicho Va a ser feliz Y que le inculquen Eso por lo que ellos aman Y que lo hacen fácilmente Porque les gusta ¿No? ¿Verdad? Sí En el caso de Teresa Está clarísimo Yo conozco desde hace años Tanto a su padre Como a su madre Porque eso Llegó muy jovencita a la escuela Recuerdo alguna conversación Que otra Y ellos están siempre Ahí pendientes De cómo va Teresa Si tienen que hacer un esfuerzo De hecho lo han tenido que hacer Económicamente Para que ella pudiera ir a Madrid Para que pudiera estudiar Para que de San Fernando Simplemente Viniera a las clases En el campus universitario De Cádiz Pues ahí tienes O a su padre O a su madre Con el coche Oye ahora te vengo a recoger Ahí se queda Bueno ya somos casi De la familia Como pasa con Claro costeando Una vivienda en Madrid Unos estudios ¿No? Sí O una vida ¿No? Y eso es un sacrificio Pero que merece la pena Es invertir En tu hija Merece la pena Conozco a su hermano Vamos ya esto Ya solo pasa Te echo y comida En su casa Vamos Y es un ámbito Muy Este ámbito relacional Es muy habitual En la escuela de cine Intentamos ser Como una gran familia En el mejor de los sentidos Digamos Una familia bien avenida Donde hay un diálogo Permanente En este caso Cuando la gente Es muy joven O no son mayores de edad Como cuando ya llegó Pues un diálogo Con padre, madre Con sus tutores En general Para que todo Vaya a Feliz Puerto Yo estaría Preguntándote muchas cosas Pero tenemos cinco minutos Como el que te conoce Es él Nuestro director De la escuela De cine de la UCA Yo prefiero que tú le saques El máximo jugo posible A nuestra invitada A la actualidad Venga Ella conoce recientemente A Álvaro A Álvaro nuestro Queridísimo Álvaro Ariza Nuestro productor Estuvo aquí con nosotros Barbateño Eso es Que estuvo aquí con nosotros Para la gente que nos conoce Y Otro genio Darle un par de pistas A Álvaro Y Enseguida Teresa es rápida ¿No? Enseguida le dijo Ah pues Tengo un cortometraje Que lo quiero sacar Que lo quiero impulsar No te lo vamos a contar todavía Ni mucho menos Pero tiene con un carácter social Y ha encontrado productor De pronto Álvaro dice Venga Ese Ese cortometraje Me gusta Y ya están en trance De sacarlo adelante Cuéntanos tú Un poco Cómo fue ese contacto Con Álvaro Ariza Pues Se trata del corto Del próximo cortometraje Que voy a sacar Que se llama Sobre ruedas Y trata sobre La parálisis cerebral Muy emocionante Sí Y Bueno yo Hace dos años Saqué por primera vez El primer corto profesional Que era cuerpo Y llevo desde hace dos años Pues Intentando sacar Sobre ruedas Lo que pasa es que Es muy complicado Te dan muchas vueltas Y tal Y justo conocí A Álvaro Ariza Hace Semanas Y le conté el proyecto Le encantó Y Lo estamos sacando Para adelante Y vamos Vamos a Grabarlo ya en noviembre Y Estoy súper ilusionada Es una oportunidad Súper buena Que Tengo gracias a Álvaro Que está confiando en mí Y Y para adelante Tengo muchísimas ganas Ya de De empezar el rodaje De ese corto Es un paso Vamos Muy diferente Y muy grande Para mi carrera Y no es hacer por hacer Porque según lo que estoy viendo Entre el trailer Que acabamos de ver En el que tú eras Uno de los protagonistas Bruto Y el Este que nos has dicho De sobre ruedas Todo es comprometida No es hacer una película Un corto Para hacer un corto Y ya está Sino para mover La sensibilidad Y la fibra Del ser humano Con temas actuales ¿No? Y que Y que hiere ¿No? De 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 Si me gusta Plantear Diferentes Realidades Que existen De verdad Y que la gente Cuando vea la película Le sirva Para pensar En eso Y no le doy Ninguna solución No me Me intento No poner Ningún punto De vista Concreto Simplemente Muestro Una realidad Obviamente La envuelvo En un mundo De ficción Porque son Quiones de ficción Y de ahí Me gusta Que cada uno Ya piense Reflexione Y abra Un poquito Los ojos A otra realidad Distinta A las que Tienen Casa Y sepa Que eso Existe Y eso A mi Lo que Más me Gusta Hacer Con los Cortos Eso es Álvaro Ariza Y María Luisa Gutiérrez Que es también Productora Es la coproductora De Santiago Segura Son gente Que se han involucrado Mucho Con Teresa Trazancos Para sacar Ese trabajo Adelante Seguro Que no será El único Trabajo Que sacan Adelante Pero se involucran Con Cádiz Con la escuela De cine De la Universidad De Cádiz Es la primera Empresa privada Que apuesta Desnodadamente Económicamente Con 10.000 euros Porque se ha hecho Público En los últimos días Apostando por La escuela De cine De la Universidad De Cádiz No solo Tenemos el Gran respaldo De diputación De la mano De Jaime Armario De diputación De Cádiz Que desde hace años Estaban respaldándonos El respaldo De la Fundación Unicaja Sino que ahora La universidad Recibe el respaldo De unos productores Independientes De unos productores Que quieren rodar En Cádiz Que van a contar Con los alumnos De la escuela De cine Y que además Ponen dinero Encima de la mesa Para que tengamos Una actuación Un poquito más holgada Podamos traernos A todos los que queremos Traernos Y todo cuesta dinero Entonces que podemos Pagar Traer Llevar Alojarles Y brindarles Lo mejor De nuestro Cádiz A estos profesionales Que en las próximas semanas Van a ir llegando Tranquilamente A dar las mejores clases A los mejores alumnos Claro Pero eso es por un motivo Solo y exclusivamente Porque es buen material Porque los alumnos Son profesionales Son responsables Se involucran Al máximo Dándose en cuerpo y alma Y eso ni más remedio Que volcarse con ellos Sin duda Mira El material humano Que hay en la provincia No hablo solo de Cádiz En la provincia de Cádiz Es tan valioso Hay gente que promete Como director Directora de cine Como guionista En todos los campos Que sería una pena Que abandonáramos Ese bagaje Estamos hablando De crear 800.000 puestos de trabajo Ojalá que sean así Pero aquí podemos crear Puestos de trabajo Y los estamos creando No solo los podemos crear Los estamos creando Las últimas películas Que se han rodado en Cádiz Que han tenido alumnos De la escuela de cine No solo trabajando Sino cobrando Vamos a hacer lo mismo Con la nueva película El Lobo Feroz Que ya hablaremos de ella El nuevo largometraje De Álvaro Ariza Como productor Que se va a rodar en Cádiz Y que ya cuenta Con un elenco De alumnos De la escuela de cine Que van a trabajar en ella Y así espero Que poco a poco Paulatinamente Lo vayamos consiguiendo Pues Teresa Trasancos Mucho éxito Y aquí te esperamos siempre Para contar Todo lo que estás haciendo Porque te lo merece Y bruto Nos vemos la semana que viene El día 27 A las 7 de la tarde A ver qué pasa En los Bahía de Cádiz Sí Tenemos salir del ropero Con Ángeles Reiné Con ella presente Hombre Para volver a ver esa película Los que la hayan visto ya Los que no la hayan vista Tienen una nueva oportunidad De verla presentada Por ella Yo estaré respaldándolo La escuela de cine Estará respaldándolo Pues ahí estaremos El día 27 A las 7 Apúntalo en agenda Por favor Venga pues nos vamos Mucho éxito Muchas gracias Y a ustedes señoras y señores Gracias por haber estado aquí con nosotros Mañana volvemos a la misma hora En el mismo sitio En Cádiz Contigo Y ahora Los servicios informativos De Onda Cádiz Radio y Televisión Música 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 Música